Urko vs. Bayez Deo Esto es freestyle, muchachos, vean, esto es el freestyle Sí, sí, hey, no, 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 esto es un batalloneado en la energía ¿Cómo fue que? G, 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 ah Listo, ¿quién arranca? ¿Arranca Urko? Sí Bogotá sabe que hay que hacer para que arranque una batalla o no Allá, todos, todo el mundo haciendo así ¿Cómo fue que? Todo el mundo haciendo así Ahora dilo en 3, 2, 1, Urko Yo estoy pisando algo, esta la arena, tiranía Porque al principio nadie me creía Y ahora estoy en cuarto a punta de poesía Y vos no me eliminas porque el freestyle me debe mucho todavía Normal, ¿qué es lo que me vienes a contar? Cuando este a mí me va a ganar Claro que me va a ganar en otra versión porque yo sí soy un robo real ¡Pirobo! Ahorita sabe que lo jodo Esto es de modo a modo Está el piso muy caliente, no es caliño ante todo Pongámonos que te escojo Literalmente estas son los talas Y no son de cuaderno Me equivoqué, estaba cogiendo el toro por los cuernos ¡Camarada! Te voy a dar la estocada El RBN te ganaba Pero como era el Balleste, ahí sí no dicen nada ¡Última! ¡Pirobo! Por eso lo hago genial Me toca con Balleste, qué mal Yo que me quería enfrentar contra un freestyle real ¡Chimbo! Y a ver si por favor Responde Balleste La mano arriba La mano arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano arriba! ¡Vamos todos! ¡Ey! ¡Como dice! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Wow! Siempre alardea por su situación Cree que tiene preferencia por la situación Que si una máquina fue lo que él me mencionó ¿Por qué no viene? El ya vino Obvio que bonito Se viene de RBN porque le di un empujoncito ¡Oh! A mí que me trate de serio Que yo vengo papi a hablar con criterio Yo me gané la regional para estar aquí No clasifiqué por falta de otro en sí Último ¡Sí! Porque Guay Zapata no había podido ir Eso es así Lo tienen que entender Así tengas gafas y no lo quieras ver ¡Tiempo! ¡Ahora Bogotá! Con esa misma energía Todos de pie ¿Qué hubo muchachos? ¿Qué hubo muchachas? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Todo el mundo ahora está saltando Todo el mundo en el movistar está saltando Ahora viene Balleste Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Que empiece el level! ¡Tome para que lleve! ¡Aquí se puede! Dar estilo porque así es como se agrede Toda la gente ya sabe que lo que sucede Estos peinermos entran por las paredes Todo el mundo se pone a saltar Menos el hurco ¿Por qué no puede? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué malo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, vamos! ¡Ay, perdón! ¡Se me fue la mano! ¡Se me va la mano! ¿Y qué? Hoy con hurco se me va la mano ¡Y hasta el pie! ¡Oh! ¡Ay! Papi Te lo repito Yo aquí con nadie compito Vengo por tricampeonato Y porque eso es lo favorito Y ni siquiera ganarte a ti necesito ¡Oh! Quiero que te vaya bien En serio que rapes al 100 Pero a la hora de rapear ¡Oliveraton! ¡Ya es hora de despertar! ¡Último! ¿Qué me quiere decir? ¿Qué? ¿Puedo rapear? ¿Qué? ¿Puedo ser free? ¿Puedo navegar sobre cualquier mí? ¡Uh! Todos muy atentos Yo viene a tirar esta freestyle ¿Qué es lo que me dice el wannabe? ¡Sí! Yo no puedo saltar Pero mira ¡Ellos saltan por mí! ¿Qué te sucede? ¡Ey! 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 Uno, dos, dos, tres Y siquiera eres de paz también yo le enseño Tengo mucho flauño, no tengo diseño Este niño solo viene a rapear En la pista es un pequeño Soy Oliveraton Que lo dijo el pequeño Y tú eres Benji Price Haces parte de mi sueño ¡Porquería! Pero yo creo que le cambio de tónica Voy a sonar como en la filarmónica Luego el paso del rock Pero si es de la silla electrónica Tres, dos, una ¿Qué es lo que vienes a contar? Vaya, este no tiene, te escape En la instrumental, yo sí te daré combate Yo no dejo huellas, me dijo este primate Porque yo vengo en carro, acostumbro al derrape ¡Tiempo! ¿Cómo dice, gente? ¡Batallón, batallón, batallón! Y ahora mi banda, por favor, con todo el corazón ¡Vean, no hay más que hacer! ¡Esto es hip-hop! ¡Esto es freestyle! Dios bendiga esta vuelta Bien Veo al jurado preocupado ¿Qué dicen los muchachos? A este ladito ¡Valleste a este ladito, por favor! ¡Valleste a este ladito, batallón, 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 En cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Se la lleva Vallece! ¿Y cómo despedimos a Urco, gente? Urco, 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 Urco. Es nada, solo algo pequeño. Para mí es muy chispa, es mi primera nacional. No va a ser la última. Y uno, por Dios, que la que viene es con todo, ya saben, pues. ¡Gracias!